Esto suena, suena a la manera de su grupo amigo Super Lash en esta noche, en vivo y a todo color para todos ustedes Échale, échale candela por ahí Vamos Ani, lúcete, lúcete, lúcete Ya que si también así, caballeros, nos invitamos a que pasen a divertirse en grande Allá para la hermosa quinceañera Wendy Para la familia Santiago Hernández Muchas felicidades Y esto va para ti, con cariño y con amor Queremos ver a toda la raza bailando, si no, no voy a cantar, ok Eso, anímense a bailar Agarren su pareja, aunque sea dispareja o con su parejo, ok Ok, baila Tilín, goza Tilín Ja, 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 ese pasito, ese pasito, me está gustando Suba, ya se dice No me quedan más lágrimas, ya las cérrame por ti De tanto llorarte No existe en el día ni un momento que no bien sentí Como olvidarte Te buscaré, aunque me cueste la vida Cruzaré, cruzaré lo que te no haré Para llegar aquí Te escribiré No quiero vivir sufriendo Bajando, bajando por el mundo Llorándote Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las cérrame por ti De tanto llorarte No existe en el día ni un momento que no piense en ti Como olvidarte Te buscaré, aunque me cueste la vida 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 Para llegar aquí Te escribiré No quiero vivir sufriendo Bajando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las cérrame por ti De tanto llorarte No existe en el día ni un momento que no piense en ti Como olvidarte Engañando tus caricias, tus sueños que me hacían feliz Estoy volviendo loco Tomás y caballeros, sigan bailando Sigan gozando Y hay un saludo especial Allá para el tremendísimo Eric y su grupo Adicción Música Seguro que sí Y hay un saludo especial Y hay un saludo especial Ordo Y hay un saludo especial Olo No existe en el día de la tarde Doma Doma Hazis Tomás y caballeros de las diferentes plataformas digitales a través del Facebook por supuesto y a través del canal de YouTube por supuesto en esa noche